Lunes 12 de agosto y este era el panorama en la ruta 160. Siete vigas de casi 100 toneladas se instalarían aquí. Y así fue. Informar de que hemos concretado el montaje de las siete vigas de manera exitosa, recordando la seguridad de los usuarios de la ruta. Luego de siete días del anuncio del inicio de las obras, se finalizó este hito en la construcción del puente industrial, cuyos esfuerzos incluso ocasionaron la suspensión del tránsito vehicular nocturno en esta importante arteria vial para el sur del Bío Bío. La instalación de estas siete vigas era un punto crítico, porque además significaba una intervención en la ruta 160 de un corte total de ella. Eran en, digamos, horario nocturno, pero obviamente significaba una labor de coordinación con el mundo público, el mundo privado, por las implicancias que este corte traía. Así que estamos muy contentos de que esto se haya terminado con éxito. Pero esto no es todo. Preste atención. Desde la cartera de obras públicas se anunciaron cuáles serán los siguientes pasos que contemplan a las avenidas Costanera en Hualpén y Padre Hurtado en Concepción. También se avecinan trabajos de conexión de lo que es el viaducto en Hualpén hacia el puente industrial en el área de la Costanera. Trabajos que han sido, después de tener varias conversaciones, tanto con el municipio local como con la comunidad, de tal forma de poder que ellos estén informados, que se haya podido contemplar también alguna medida de mitigación por todo lo que significan los desvíos de tránsito que van a haber ahí en el área de la Costanera. En el caso de Avenida Costanera, las obras deberían comenzar en los próximos días. Para el sector del Puente Esmeralda, en cambio, sería durante el inicio de septiembre, cuando comiencen los trabajos que deberían extenderse por alrededor de 15 días. Y también anunciamos que en septiembre, muy probablemente, tengamos la intervención en Avenida Padre Hurtado, del producto del trabajo del viaducto Chacabuco, que también presenta un gran estado de avance, que significa la construcción ahí de una cepa que tiene que ir entre lo que es la línea férrea y la propia Avenida Padre Hurtado. Por tanto, se va a necesitar cortar esa ruta durante aproximadamente unos 15 días, tiempo durante el cual va a haber un proceso de desvío de tránsito, que vamos a hacer todo el proceso de difusión y comunicación. Ya se ha estado trabajando con la municipalidad, con el Ministerio de Transporte, con actores privados, de tal forma de que sea también, ojalá, con el menor impacto posible en la comunidad. Todo parte de la inversión en infraestructura vial que se desarrolla en paralelo en diversos sectores del Gran Concepción. Lo que queda de 2024 será un año de finalización de los proyectos, que deberían estar listos durante 2025. Al menos eso se espera.